A ver, a ver, a ver. Entonces esto, rapidito nomás, ¿no? Este, a ver, entonces, para, como les había comentado en la anterior clase a la respuesta de vuestro compañero, este, hay que conocer algunas cuestiones teóricas, porque, bueno, instalar, por instalar, pues, no, no es bueno, ¿no? Es decir, ya hay que saber lo que uno está haciendo. Aparte de eso, hay que conocer de hardware, ¿no? Para empezar, de hardware del mismo computador, ¿no? ¿Qué está pasando en el computador? ¿Ya? ¿Qué está pasando en el computador? Eso es lo que, voy a mandar un mensaje a vuestros compañeros, ya, por si las moscas estén, este, ¿dónde está? Oye, 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 van a notar, no, más. Cierra, 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 cierra. Aquí en mis paneles, cambiar. Comenzar. Copiar enlace a la reunión. Vamos a esto, ¿ya? No sé que estén esperando. Hay enlace, van a decir. Pasan la hora volando, me he levantado a las 7. Mira qué hora es eso. Ajá. Este, este, ¿dónde está? Estás redes. Ya, ya está. Eso más, se grabó. De cabezón. Ni modo. Listo. Entonces, este, tenemos que ver cuestiones de hardware, ¿no? ¿Dónde está mi capo? Esto vamos a repasar rapidito nomás. Ya, entonces, de los 80, 85, la primera forma de comunicarse, ya les he dicho, es mediante procesadores, o mediante interrupciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay recedir, bus de direcciones, interrupción A, ¿no? Este es de salida. Aquí, ¿no? Estas interrupciones que recupera el procesador, ¿no? Es decir, este, cada, este, ¿no? Cada vez que necesite algo, un dispositivo, entonces vamos a tener que, este, que interrumpir nuestro trabajo, ¿no? Eso, de eso se trata, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Pueden ser enmascarables y no enmascarables. Por ejemplo, si te matan, si te mandan un reset al procesador, la computadora se reinicia, ¿no? Y se acabó. Murió la flor. ¿Ya? Este. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Pero hay interrupciones que te pueden decir, no, espérate, tienes que hacer tu colita. ¿Listo? Tienes que esperar. Ya, entonces, bueno, estas son las patas del procesador. Eso, ya, este, lo hemos visto en arquitectura, ¿no? Ya, aquí están, ¿no? 0, 0, 24, el 0, 0, los resos, las interrupciones. Listo. La introducción, sí, me envía el dato bit por el terminal SOT, ¿no? Etcétera. Ya, bueno, esto es como, si es enmascarable o no, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Si es enmascarable significa que puedes decirle, ¿sabes qué, compañero? Está bien que estés apurado, pero tienes que esperar, ¿no? Entonces, todos los dispositivos en un inicio, este, trabajaban con interrupciones, ¿ya? Trabajaban con interrupciones. Entonces, bueno, este es el esquema básico para, ah, este es el 80, para hacer funcionar el 8085, un sistema mínimo le llaman, ¿no? Listo. Ya, a ver, así, entonces, de eso necesitamos, entonces, miren, 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 entonces, esto es lo que deben saber. Entonces, principalmente, lo que trabajamos es en arquitectura Intel, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo nos comunicamos con el procesador? Con el procesador nos vamos a comunicar a través de interrupciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero esto hay que tener en claro, miren, jóvenes, ahí esto hay que tener en claro. Cada interrupción, cada interrupción, cada interrupción es, cada interrupción es, ¿qué cosa? Es dedicada. Ay, no se conozco. ¿Listo? Entonces, miren, el IRS es decir, solo un dispositivo puede utilizar una, IRQ, ¿ya? Eso es la primera convicción de lo que es, de lo que es IRQ. Entonces, IRQ1, temporizador del sistema, petición de interrupción reservada al cronómetro del PC, que sincroniza todos los componentes, ¿no? Es un cristalcito de cuarzo, entonces, eso va a la IRQ0. Conflictos, dicen, el manejo de los IRQs de este interrupción no debería generar conflictos. En caso contrario, investigar si hay incidencias de hardware en la placa. A ver, pues voy a copiar esto, ¿ya? Ya, no debería generar conflictos, ¿no? IRQ1 es el controlador del teclado. ¿Listo? Entonces, el problema, dice aquí, ¿no? De manera general, dice, ¿no? En caso de conflicto, comprobar el hardware. En la tarjeta madre o el controlador del teclado, dice, ¿no? IRQ2, interruptor en cascada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Después, como es un problema, ya les he dicho, ¿no? A ver, vamos a terminar. Yo después, configurar cascada, 2 y 5, 2 y 9, era. Ya, libre, dice, ¿no? Ya, entonces, dice IRQ. Entonces, el IRQ3, puerto serial con 2. IRQ4, puerto serial con 1. Esto ya deben estar utilizando los USB. ¿Ya? El IRQ5, no, no es USB. Porque los USBs, porque todos los dispositivos USB ya están diseñados para que puedan utilizar el mismo IRQ. ¿Ya? Con la interrupción. Entonces, IRQ5, puerto de sonido paralelo. Entonces, antes las impresoras eran puerto paralelo. Ahora no se usa, pues ya ni viene puerto, ¿no? Pero este IRQ, este debe estar ahí todavía, ¿no? Después, IRQ6, controlador de floppy disk a las disqueteras antiguas, ¿no? Lo que utilizamos fue para grabar información, ¿no? IRQ7, puerto paralelo 1, dice, ¿no? IRQ8, RTC, reloj en tiempo real, ¿no? En el SEM. IRQ9, 10 y 11 están libres. Entonces, fíjense que en estas IRQs, en estas IRQs del 9 al 11, por lo general, este, ¿no? Ahora ya viene, pues, todo integrado, ¿no? Pero a partir de la IRQ9, por ejemplo, ahí se configura la tarjeta de red. ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces, ahí se configura la tarjeta de red, ¿no? Pero eso, como les digo, ya hasta la tarjeta de red viene integrada, ¿no? Es difícil, este, no encontrar, este, tarjetas hasta Intel, ¿no? Hasta las mejorcitas de las tarjetas compatibles, ¿no? Ya, ya vienen con su tarjeta de red integrada. Pero, por lo general, deben utilizar del 9 al 11. Digo, por lo general, porque como dice aquí, el hecho es este conflicto, ¿cuándo ocurre este conflicto, no? Esto de aquí, conflictos, que dice. Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir cuando, este, ¿no? Eso va a ocurrir cuando, ¿cómo se llama? Dos, dos dispositivos traten de utilizar el mismo IRQ. Entonces, eso es, pues, el cao-cao que cuando tenemos nosotros nuestro servidor, ¿no? Entonces, en tu computadorita, sí, lo más probable es que nunca, nunca pase esto, ¿no? Entonces, justamente, ese es un problema, ¿no? Entonces, este, en tu laptop, pues, si utilizas tu laptop, todo lo metes USB y nunca vas a tener problemas, ¿cierto? Porque los USBs, vuelvo a repetir, están diseñados para poder compartir el mismo puerto y el mismo, el mismo IRQ. Ya, el mismo IRQ. Pero eso, este, les repito, eso va a estar cañón, pues, en tu laptop, ¿no? Pero cuando trabajes en tu centro de computador, sí, y tú necesites aumentar algún dispositivo, ¿no? Entonces, es lo más probable, es que vas a tener que, vas a tener que, este, vas a tener que, ¿cómo se llama? Que lidiar con las interrupciones, ¿no? Ya les he dicho una interrupción, ¿no? Lo más común que nos faltaba, o mejor dicho, lo más común que nos pasaba, era que, este, en nuestra época, ¿no? Cuando estaba el internet, pues, ¿no? Entonces, el módem, ¿no? Por teléfono, ¿no? Se comunicaba el módem, ¿ya? Entonces, ese módem, este, ¿qué sucedía, no? Utilizaba serial, com, ¿no? Aquí mismo. Com 3, com 4, ¿verdad? IRQ 1 y IRQ 4. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenías problemas, pues, con cómo está, pues, el estado de tu PC, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía, no? O funcionaba, entonces, ¿qué pasaba? Hacía conflicto. Entonces, cuando hay conflicto, hasta puede ser que la máquina no quiera encender. ¿Ya? Así de simple. Este, añades una nueva tarjeta y el, y el servidor, o la PC compatible, de repente, pues, ¿no? Yo qué sé, de repente, alguien de ingeniería quiere añadir en la, en la, este, aunque eso, ¿no? Bueno, depende, pues, ¿no? Aunque ya hay USB 3, y el USB 3 es alta transmisión de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, de repente, hasta ahora, no, no sé, este, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, este, para el, 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 el planotequero, ¿no? El que hace los planos necesita un escáner de alta resolución. ¿Ya? Necesito un escáner de alta resolución. Este, ya, un escáner de alta resolución. Entonces, ahí, por lo general, le colocas una tarjeta escasa, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Ah, sí, miren, ¿no? Pero este es Adaptex para cada, para cada cosa, ¿no? Pero a veces, este, como les digo, esos dispositivos de alta velocidad, ¿no? Este, ¿no? Entonces, necesitan bastantes recursos. Entonces, aquí ya también trabajan en Bus PCI. Así se llama, ¿no? Bus PCI. ¿Ya? Entonces, esto va a pasar, pues, en tu servidor. Bus PCI. Entonces, los dispositivos PCI también están, están, este, diseñados, diseñados para compartir YereCourse. ¿No? Entonces, eso es lo que decía aquí, ¿no? Lo que dice aquí en el, en el, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Aquí. En esto, ¿no? Del Yere Q2 y al Yere Q9. ¿No? Entonces, eso, por lo general, hacen un puente. Aquí está, ¿no? Tarjeta de red. No, este es otra cosa, ¿no? Por lo general, del 2 al 11, era, ¿no? Yere Q15. Libre. Del 2 al 9, hacen un puente. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿eh? Disponible para adaptadores. En este caso, le he puesto el 10, ¿no? Y periféricos, genéricos, tarjetas de red, adaptadores casi, PCI, ¿no? Canal ID secundario. Ese ID, por ejemplo, también es antiguo, ¿no? Porque, bueno, con esa tecnología venían los discos duros, ¿no? Ahora tenemos SATA, ¿no? SSD, ¿no? Hay otra, hay otra tecnología que es incompatible, ¿no? Pero para servidores, por ejemplo, esta cosa, ¿no? Es más. Ya, cuando necesita alta velocidad, como les digo, de repente todavía en el USB 3, todavía no va a soportar esa velocidad que pide el dispositivo. Entonces, te van a mandar el dispositivo con su tarjetita escase. Tú tienes laptop, ya fuiste. No te vas a meter la tarjeta escase. Entonces, eso hay que comprobar, eso hay que revisar, pues, ¿no? Es sencillo. Entonces, ahí hay que conocer. Y esto también yo les hago, porque todos estos, aquí tengo, ¿dónde estarán? Vamos a buscar por el otro, ¿verdad? De repente aquí están mis diapos, pero... A ver, en esto está, a ver, ¿qué puede ser libre, ¿no? Todo es libre. El sol, no, 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 no. Este, software, Linux, vamos a poner, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todas estas cosas... Este, no. Son otras cosas. Es el primer anuncio de Linux. Todo lo cual, ¿qué dice? Los release para Linux, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué sucede, no? Ya no, no están mis diapos. No sé, ayer he buscado hasta mis cuentas antiguas, mis estos, pero... Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, todo esto que estamos hablando de configuración de PCI, eso es instalación. Entonces, el Red Hat Certified Engineer todavía hay. R-H-C-E. Certification, ¿no? Online Cursors. Bueno, ah, Udemy, mire, ha bajado en Udemy. Esta es preparación... A 10 dólares, 6 días. Entonces, ya, pero esto será el oficial. Concurso completo, no me dicen, ¿no? Pero hay esta certificación. ¿Ya? Aquí está 10 dolarcitos en Udemy. Aquí, aquí, ¿no? Red Hat Certified Engineer. Entonces, por ejemplo, el examen de certificación es... Es 30% es instalación. Hay que saber, no se mete... En este caso de servidores, ¿no? Por eso es la charla de hoy día. En este caso de servidores, no es cuestión de meter CD en la casa, ¿no? Aparte de que ni siquiera en una de esas, ni siquiera va a prender tu servidor y hay que saber diagnosticar, ¿no? Por eso, vamos hablando de Udemy. Entonces, estos, yo también, esto de aquí lo saqué, pues, de un curso de certificación en Red Hat, ¿no? Lo que es Fedora ahora, ¿no? Bueno, Red Hat como empresa sigue funcionando, ¿no? Pero este es ya el pagado es, este, Enterprise, ¿no? Aquí está, ¿no? Red Hat, Enterprise, Linux. Y el gratuito es el Fedora, ¿no? Ya, pero... Así, ya, entonces, tiene su origen, o incluso el, los, ¿no? El acelerador de hadrones de, ¿no? La máquina del fin del mundo, eso para descubrir el bosón de Hils, utiliza el Linux, ¿no? Ya, entonces, esto te piden, esto te piden, ¿no es cierto? Conocer IRQ, se van a preguntar, ¿no? Ya, entonces hay que conocer de hardware, pues, definitivamente, porque si no, como les repito, hasta el cansancio, si no, ¿cómo diagnosticas el hecho de que tu servidor, después de que tu servidor, después que le has añadido una placa a tu servidor, este ya no quiere funcionar, ¿no? Pregados. Listo, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. Ya, entonces, ya, entonces, así, ¿no? Entonces, en Microsoft, Certified Engineer, también, ¿no? También, entonces, siempre hay que jugar con eso, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Micrografía que diga Certified para certificación, etcétera. Y esa es buena bibliografía, pero, como les digo, ahora es repetir IRQs, ¿no? Es saber IRQs, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les comenté en la anterior clase que, bueno, ya necesitaba, pues, para sacar mis backups, un HP Sur Backup. No está aquí, pues, HP Sur, Data Sur, ¿verdad? Decía. Sur Storcer, ¿no? Ah, esta cosita era. Pero, miren, todavía está caro, ¿verdad? Miren. ¿No? Todavía está caro. Y aquí está. Lo bueno de estas cosas, y hasta ahora, ¿no? Se podría usar, es, bueno, este, añadir al servidor, pues, ¿no? Tienes que añadirlo al servidor. Bueno, si, ya, ingeniero, usted ha hablado de Linux, ¡ah, su, no! Chévere Linux, pues. Uy, ahora hay que configurarlo en Linux, pues, ¿no es cierto? Eh, ya, entonces, antes puede ser, entre comillas, un hard. Pero este, por ejemplo, eh, ven, miren, aquí este puertito, no es ni paralelo, ni USB, ¿no? Ese es un escase. Entonces, este señorcito, lo dice por aquí, ahí vamos a buscar. H, AUNEN, SHOPPEN, FIORITY, ETC, 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 desgaste. Se utilizó anteriormente, está totalmente operativo. Este artículo puede haber sido exhibido, bla, 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 pero no habla, ¿eh? No te da muchos caracteres, y son caros todavía, miren, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Para hacer, es que, ¿saben qué sucede? Aquí metes, a ver, de, ¿no? Estoy hablándote de qué año, pues, del 2002, ¿no? Hace ya casi como 20 años, y estos señorcitos, que administraban, este, cintas de backup. Cintas de backup, que eran como los cassettes que, que hace, que utilizaban sus abuelos, cuando yo todavía utilizaba en el colegio, ¿no? Esos cassettes, para los componentes, etcétera, ¿no? Ya, cinta T, entonces, ¿ya? Entonces, cada cinta T te almacenaba 18 gigabytes. ¿Ya? 18 gigabytes. ¿Cuánto estaba? 18 dólares, barato, pues, ¿no? En esa época, este, tenías USBs de 100 megas, ¿no? A las justas, ¿no? Entonces, este, miren, te, 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 te podía, te podía almacenar 18 gigas, ¿no? 18 gigas. ¿Listo? Entonces, esto va para el servidor, ¿no? Cosa que del servidor se sacan copias de seguridad, ¿no? Entonces, su cinta T, ¿dónde está? Ya, pero esto viene, como es de alta velocidad y alto, bueno, como es de alto volumen de datos, ¿ya? Este, este es DAT 8 todavía, ¿no? Debe ser solamente 8 gigas, ¿no? El que yo compré era el 18i, 18 gigas, ¿no? Por ahí más o menos va la capacidad de almacenamiento. Pero fíjense que todavía está caro, ¿no? A ver, 2000 todavía este, ¿eh? DTL 40, esto es A, 40 gigas, ya, entonces. Entonces, si tú quieres, este, sacar tus cintas, tus, tus, tu, ahí este todavía es externo, ¿no? Ya, pero esos dispositivos, cuando así necesitan alta transmisión de datos, va a ser un SCSI, un SCSI PCI. Pero, y la teoría, como les acabo de decir, es que el PCI te va a compartir direcciones YRQs, ¿ya? Eso es, este, teoría. Porque cuando tienes así uno de estos dispositivos de alta, ¿no? Que necesitas, miren, hasta 80 gigas, dice, ¿no? Pero comentarios positivos, estos son obviamente de segunda, ¿no? ¿Ya? Para que no estés almacenando en USBs, USBs, pues, ¿no? Mira, este tiene hasta 80, pero es 80 gigas, ¿no? Pero, cuando les digo, viene con su, con su, esto es para servidor, esto habría que revisar, ¿no? Habría que revisar. Este es USB 3, ¿no? Es SCSI. De cinta SCSI, ¿no? Cuando es SCSI, es que va a necesitar su tarjeta SCSI que coloques, ¿no? Entonces, esto no es para laptops, efectivamente. Bueno, también, ¿no? En tu laptop no hay mucho, pero si es sacar backup de tus películas, no seas vivo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, este, ya, entonces, ¿qué pasó, no? A ver, vamos a ver, les vamos a las cintas T. Cintas T, falta. Cintas. Sistema, sistema, 250 megas, ¿dónde seas vivo? No, las cintas quiero. Ah, estas son las cintas. No digas, 140, y esto ya es, ¿qué cosa es esto? Ah, no, esto es 40 megabytes tape cartridge, esto ya te están cobrando pieza de museo, ¿no? 40 megas, no te pases. En Apple todavía. En Apple, ¿no? Mira, con sus cintitas, ¿no? Y la cinta, ah, 92 soles, ¿no? Pero este es, ah, aquí es 780 Ultra 10 Pack, 10, ¿no? No, cartucho de cintas, ajá. Totalmente nuevo, sellado, uy, no, claro. Envío, mil soles, sí, pues, más o menos por ahí está, ¿no? 100 soles cada cinta. Ah, sí, y miren, ah, este es 1.6 terabytes. Pero, pero tu tape debe ser de 1.6 terabytes, ¿no? Ah, ya, estamos, este, hay que, ¿no? Hay que revisar más características, miren, aquí hay, aunque este puede ser de 1.6 terabytes, ¿no? Y entre 200 dólares por 10, sí, pues, 20 dólares cada, 20 dólares cada cinta. Está por ahí, ¿eh? Está, vale, el envío nomás, ¿no? Un 20, 20, 20, 70, como 30 dólares cada cinta, ¿no? Tienes 1.6 terabytes, ¿no? Tienes que tener 2, pues, ¿no? Por lo menos para centro de cómputo, 3, ¿no? Otro para otra oficina de la institución y otro para bóveda de banco. Así se hace, este, la, por acá. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, están viendo esto. Entonces, yo también pedí, ¿no? El 18IN yo he pedido, ¿no? Pero, miren, aquí hay 6.5 terabytes. Uy, ahí vamos a buscar, ¿verdad? Un momento de la curiosidad. HP, data, data, que es, este, storage, ¿verdad? Show, data, a ver, no ayuda. Data, 72, ¿no? De terabytes, vamos a poner. Servidor, que está, ¿no? Aquí está, este, pack, ¿no? Ah, miren, aquí está. Bueno, hay que seguir buscando, ¿no? 267 soles, dice, ¿no? 5 pack de 1.6 cartucho, ¿no? Parecen los cartuchos de, ya les he dicho, de los abuelos, así, donde están las músicas. Miren, pues, este está a su 275, más o menos, ¿cuánto te sale, pues? Como 40, 50 soles, más barato, ¿no? Es cuestión de seguir buscando, entonces, ¿no? Yo quiero cuánto está el que te administra uno a storage network, ¿no? Este es, pues, ¿no? 1.700, bóveda de datos de almacenamiento, ¿no? 1.700, este es solo almacenamiento, ¿eh? Entonces, de aquí este es un externo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te vale? Sí, más o menos, ese, en esa época me costó como 800 dólares, pero este es el interno. Aquí ese es un externo. Interesante. Solo que hay que hacerlo chambear en Linux, pues. Ese es otro problema, ¿no? Tienes que fijarte en la compatibilidad, ¿no? Y miren, incluso aquí 30 terabytes. ¡Qué loco! Ya, 30 terabytes. Pero se da en cuenta, aquí está interesante para cuando trabajen, pues, en un centro de cómputo, tienes que sacar tus backups, ¿no? Si viene una auditoría y no tienes backups, entonces te va a decir uno de los primeros, ¿dónde están tus backups? ¿Dónde vas a dar tu backup de ayer, no? No tengo ya, que me he olvidado, todavía ayer había campeonato. Es prácticamente, este, firmar tu carta de renuncia, ya, mejor renuncia, pues, ¿ya? Es lo primerito que debes tener, que debes tener. ¿No? Y esos, pues, casos crasos, pues, en la misma UNSAC, ¿no? Un PDP-11 que trabajaban de aquella época, ¿ya? PDP-11, ¿así se llamaba? Sí, un DEC, ¿no? Busplak es una computadora antigua, miren cómo está. 38,000 soles todavía, y esto, 18,000 soles. ¿Veis? Estos son, en la U, en el almacén, hay una de estas. ¿No? Y miren, todavía está carita, pero era un monstruo, un minicomputador para la época. Ya, y todavía hay uno de estos en la UNSAC, en Cusco. Y todavía, bueno, este, había, ¿no? No, no, ya deben haber cambiado, ¿no? Lo trabajaban con su Unix ahí, y se malogra el disco duro. Han reconstruido, no tenían, lo que les decía, no tenían a cabo. Esto, pues, en instituciones públicas, normal, pasa piola, ¿no? Desde una institución privada, ahí, este, te huellan al jefe de cómputo. ¿Listo? Entonces, así. Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, a ver, entonces, estos, estos de alto procesamiento, van a necesitar PSI, pero se supone, bueno, tarjetas de escasez, y esas PSI, esas PSI, ¿no? Hacen un puente con la IRQ2, el 10 o el 11, ¿no? Entonces, pueden compartir, pero ese es Floro, como les digo, ¿no? Yo cuando compré mi, mi Datashure, ¿no? Para hacer backups, el servidor no prendió, ¿ya? El servidor no prendió, entonces tienes que hacer este ahí, ¿no? ¿No? Eh, ¿no? Entonces, drivers para servidores, Windows, fácil, ¿no? Tienes que buscar compatibilidad. Si no, pues, a una, a una estación de trabajo, ¿no? Tendrás que copiar a una, por la red, tendrás que copiar a una estación de trabajo, ¿no? Con Windows tendrás que hacer, pues. Pero miren que, que hay maravillas, ¿no? En lo que es este, backups, ¿no? 16 terabytes, qué loco. Listo. Entonces, ahí tiene que estar a diario guardado, por ejemplo, ¿no? Tu, tu centro de datos de la, de la U, ¿no? Ya les he hecho. Listo, entonces. Entonces, o sea, entonces aquí, IRQ-12 es PS2, ¿no? Ya todo viene con, antes venía, pues, un dispositivo con un redondito. Ese era, este, ¿no? No, entonces ya todo viene USB, ¿no? Hasta USB-13. El IRQ-13 es coprocesador matemático. IRQ-14, canal ID primario y el ID, el 15, ¿no? El 14 y el 15. Esta es la configuración estándar de IRQs. ¿Listo? Entonces, este 14 y 15, por ejemplo, son para, para servidores. Mejor dicho, para discos duros. ¿Ya? Entonces, el problema aquí, el cuello de botella es, pues, el IRQ. Instala una nueva tarjeta, como les digo, por más que sea PSI, es casi PSI-2, PSI-3, lo que tú quieras. Pero, como, como estamos viendo, pues, ya están con, con tanto, con, con teras que están almacenando. Entonces, estos dispositivos necesitan bastante, bastante procesador, bastante bus de datos. Se lo va a agarrar el, prácticamente se va a agarrar el bus PC. Así de simple. Ya, ahí tiene que jugar, ya les he dicho, que hayas comprado una buena placa madre o que sea un buen servidor, ¿no? Ya, pues, en servidores compatibles, no vamos a trabajar, ya, bueno, si quieres, pues, incompatible, pero, tu procesador Xeon, GPUs, ¿no? Que tenga una buena placa madre. ¿Ya? Listo. Salvo que compres, pues, un, 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 un compact, ¿no? Compact ya no hay, ¿no? Este, ¿no? Un, un IBM, ¿no? Un HP en servidores, ¿no? Entonces, ya, pues, entonces, por repente, por el dinero no te alcanza y no tienes un tape, pero después tienes que comprar, entonces vas a tener problemas ahí. Entonces, yo le coloqué el, el SCSI del PSI y ya no, pues, ya no funcionaba en la computadora, ya, pues, hacer diagnóstico, ¿no? Ahí tienen que llevar un cursito, pues, de, de mantenimiento de computadoras, ¿no? Cómo se hace el diagnóstico de, diagnóstico de, de fallas, ¿no? En la computadora. ¿Listo? Entonces, una vez que hacen su diagnóstico de fallas, este, ¿qué más? ¿Qué más ya? Entonces, descubren lo que les dije, pues, ¿no? Que cuando son muy mucho, está haciendo conflicto, ¿con quién? Con la tarjeta de sonido. Bueno, la tarjeta de sonido en el servidor, no me interesa, no, no me esto, pues, ¿no? La tarjeta de sonido en el servidor, este, ya, pues, no, no te, no te da ninguna ventaja. Entonces, ya lo saqué, ¿no? Lo saqué la tarjeta de sonido y el, y el tape, ya, pues, y todo, todo arrancó muy bien, ¿no? El tape backup, todo arrancó el sistema operativo, etc., ¿no? Entonces, esas cositas hay que conocer, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, aquí, ¿no? El, uno, pues, es justamente las necesidades de almacenamiento. Entonces, eso de aquí tienes que conocer bien, pues, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Entonces, antes, pero tienes que rayarte, pues, ¿no? En las computadoras compatibles, dependiendo de la placa, ¿no? Este, puede ser el dato, incluso como dice aquí, pues, ¿no? Verifica el sistema, te dice, ¿no? Acá, nada, sé conflicto, verifica el sistema. ¿Qué significa el, que, no? Que dependiendo, pues, de la BIOS, en la BIOS, de repente, este, ¿no? Todavía este, que, que se va a trabajar con, con procesos, con un determinado procesador, etc., etc., etc. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, por ende, hay de todo, pues, como les digo, ¿no? Por ejemplo, este, en una máquina HP de aquellos años, es, ¿no? No funcionaba la tarjeta de red. ¿Ya? Y le puse una, una BESA, nomás, pues. No, ni siquiera BESA, una ISA de 16 bits, ¿no? Esos, esos sockets ya no vienen, pues, antiguos, 16 bits, ¿no? Entonces, ya los PCI-1, nomás, ya te trabajaban con 64 bits, ¿no? Los PCI-1, ¿no? Entonces, agarré y ya, pues, le puse una, 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 una tarjeta antigua. Y con eso ya lo, 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 esto, ¿no? Ya logré hacer funcionar esa máquina con red, pues, ¿no? Y así una serie de cosas. A veces tienes que hurgar en el BIOS, ¿no? A ver, por ejemplo, este, en ese caso, por ejemplo, de esa HP, decía en el BIOS, estoy revisando, revisando, y decía que, este, el coprocesador matemático, se, el coprocesador matemático, se apoyaba en el BIOS PCI. ¿Ya? Con eso te dice todo, pues, ¿no? Que el PCI, que todo lo que es PCI, es decir, no podías añadir nada más PCI, ¿no? Que sea PCI. ¿Ya? Entonces, eso hay que estar revisando, ¿no? Después, otra máquina también me, me saben, este, me saben traer, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que esa maquinita era, esa maquinita era, este, bueno, antigua, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces, el IRQ, ¿no? Hay que, ahí también, ¿no? Como les digo, en el BIOS, ahí te dice utilizar este IRQ. Pues, lo mejor de todo, es que tengas la mayor cantidad de IRQs disponibles, ¿no? Pero, como les digo, con esos, con esos dispositivos de alto, de alta velocidad, alto procesamiento, traen. Por ejemplo, ahora, entonces, el gran paso de la época, por ejemplo, ha sido eso también, discos duros, ¿no? Discos duros, ¿no? Entonces, el gran paso de la época era dejarnos ir, ¿no? Entonces, el IRQ es que está tocándole la puerta al procesador y le dice, por favor, este, atiéndeme, ¿no? Dame tiempo de proceso, ¿no? Bueno, entonces, los primeritos, ¿no? Los primeritos fueron los UDMA. El misterio del UDMA. Ya, entonces, a ver, para acabar esto, ¿no? Para acabar esto de los, de los estos. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde veo eso? Es el, es el, es el, este, este, ¿no? Propiedades, ¿no? Ese, propiedades. Listo. ¿Dónde está? Inicio pagado, batería, almacenamiento, multitarea, proyección, experiencia, escritorio remoto, cambiar el nombre del equipo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No está aquí? Está aquí, vamos a ver, ¿ve? Y PC Equipo. Propiedades P es lo mismo, ¿no? Bueno, nuestra proyección, este equipo, experiencia portapapeles. Aquí, hardware, ¿no? Administrador de dispositivos. Aquí está. Adaptador de pantalla, por ejemplo, ¿no? En NVIDIA GeForce, 930MX, propiedades, aquí está, ¿no? Su controlador, recursos, ¿no? No hay conflictos, ¿no? Aquí te tiene que salir, no hay conflictos, ¿no? Incluso aquí en el Windows también, ah, aquí está, ¿no? El IRQ menos 13, dice, ¿ve? El IRQ. ¿Qué más de? Intérvalos de memoria, ¿no? En ahí también puede ocurrir conflictos en los intérvalos de memoria. Pues a la vista, este, ¿no? En laptop, no puedes meter nada más, ¿no? Pero a la vista también aquí el Windows te ayuda. Para que veas estas cosas, el Windows te va a ayudar, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay este dispositivo de serano, está con su cabecita, ¿no? Ya, entonces, le sale un signo de interrogación amarillo, no tiene drivers. Le sale una X roja, le sale una X roja, ¿qué significa? Este, conflicto, ¿ya? Monitores, baterías, Bluetooth, adaptador de red, a ver, Realtex. Ah, tengo PSI-GB, Realtex RTL, a ver, este, ¿no? One Mini Port. Propiedades, controlador, detalles. Está más recursos, ¿no? Aquí está, recursos. ¿En qué? Ah, está en el IRQ-10, ¿no? La tarjeta de red está en el IRQ-10. Intervalo de entrada, salida, son las memorias, ¿no? Donde se copia la data. Ya está. Esos son los dispositivos. Baterías, colas, atapi, ID, discos duros. No tenemos discos duros. Controlador de almacenamiento, controladores de bus serial. A ver, ese, ese controlador, está ahí en primer pan usado. Ya, entonces, este, ¿dónde está? Dispositivos de seguridad, no. Controlador de bus serial. USB3. Bueno, entonces, aquí, a ver. Ahí es la forma como trabaja. Bueno, en detalle, ya no hay recursos aquí, ¿no? No está utilizando IRQ. Bueno, pues. A ver, usuarios. Controlador, dispositivo de interfaz, seguridad. Dispositivos de tecnología, de sistema, monitores. Procesador, teclado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estándar. ¿Cómo estás, teclado? Recursos. Aquí está, ¿no? El IRQ1, ¿no? Está trabajando el teclado. Ya, a ver, el USB, ¿dónde está? Aquí. ¿No? Controlador, no tiene, ¿eh? No tiene recursos aquí. Ya. Ya, teclados, unidades de disco, ¿eh? Por ejemplo, unidades de disco, Kingston. ¿Cómo está nuestro Kingston? No tiene V, tampoco recursos. Volúmenes. Controlador, ¿no? No, no. Detalles. ¿Eh? ¿Esto por qué? Porque definitivamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero, ingeniero, usted está hablando que los discos duros. Está hablando de los discos duros antiguos. Que utilizaban IRQ1415. Entonces, hubo un principio de que sea eficiente, de que sea óptimo el disco duro. Mejor dicho, el sistema. Entonces, lo primero que hicieron es sacar esto de aquí, ¿no? Donde dice el DMA, acceso directo a memoria. ¿Ya? Entonces, cuando sacaran discos duros de acceso directo a memoria. Entonces, esos, estos, este, que han hecho, ya no necesitaban de IRQs. Podían acceder directamente a memoria, como dice su nombre. Entonces, ya podían trabajar, hacer sus cosas independientemente, este, sin estar haciendo llamadas al IRQ. ¿Listo? Entonces, increíblemente, pues, la velocidad de las computadoras al aparecer estos DMA, estos UltraDMA, estos discos duros. Entonces, mucho, tranquilo, pues, se disparó por tres la velocidad de las computadoras. Eran unas balas, 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 balas. Ya no necesitaban. Entonces, por ahí sale el AGP, ¿no? Los procesadores gráficos también. Entonces, la idea es que se utilicen cada vez más, este, dispositivos inteligentes. Ya no estar teniendo que, ya no estar teniendo que, que pedirle favorcito, pues, al IRQ para que te procese. No es lo mismo que si mandas a alguien a hacer cola, por más que sea esto, y si hacer cola, ¿no? Es, es como el banco, pues, ¿no? Tienes un cajero, pero tienes varios, varios dispositivos, varios clientes. Entonces, tienen que hacer cola, ¿no? La idea es que ya no hagan cola en el procesador, sino que se atiendan solos. Entonces, de aquí sale lo que son los discos duros. ¿Ya? Ahora, esto, pues, entonces, el disco duro en sí es la memoria computaria, ¿no es cierto? Que trabaja con la memoria RAM. Se hace paginación, ¿no? Y está, a ver, paginación. Paginación de memoria. Entonces, ¿qué sucede, no? Hay que traducir, este, direcciones de memoria RAM a direcciones en disco duro. Porque la RAM se te acabó, pues, entonces, ¿dónde tienes que trabajar? En el disco duro. ¿Ya? Entonces, eso se trata. Entonces, por eso se le llama, para, este, memoria secundaria. Pues, el disco duro también es, pues, es una especie de memoria RAM, ¿no? Si, si, ya, así queremos llamarlo, ¿no? Eh, ¿dónde está, no? Ya. Para, este es virtual a la RAM, ¿no? Algo así. Virtual a la RAM. O mejor dicho, ya, así, ¿no? Se traduce, pues, ¿no? Entonces, el disco duro es más lento, pero, ¿qué podemos hacer? Pues, ni modo que salga un mensajito y te diga, anda, compra más RAM. Entonces, el sistema operativo se las tiene que, se las tiene que agenciar para seguir administrando memoria. Pero, en este caso, ya no hay RAM, entonces, va a trabajar en el disco duro. ¿Listo? Entonces, esa es la, la segunda parte. Lo que tenemos que saber bien, este, al momento de instalar servidores, ¿no? Entonces, todavía estamos viendo cuestiones previas a la instalación, ¿no? La instalación es prácticamente meter CD, pues. No, bueno. No es tanto así, ¿no? Si no hay que saber cuestiones técnicas. Ya hemos visto lo de los YRQs, que vamos, que podemos tener problemas para, ¿no? Para montar un servidor. Con mayor razón si es compatible, pues, ¿no? Si tienes un poquito más de plata, pues, ya te cocas un, un servidor virtualizado en 30,000 soles, 50,000 soles, ¿no? Para manejar todo, virtualizar todos tus, virtualizar todos tus, tus equipos, ¿no? Todos tus servidores en uno solo, etcétera. O sea, eso sería mucho más rápido. Pues, sería mucho mejor, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más? A ver, ¿no? Entonces, pero ahí también, pues, hay que instalar el Paybackup, etcétera, ¿no? Ahí metemos una estación de trabajo, ¿no? Si no, si puedes colocarle ahí, este, el Scassin. Ja, 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 también, ¿no? Ya, este, ahora, ¿qué más, no? Entonces. Listo. Vamos a reanudar. Listo. Entonces, una forma de administrar, este, discos duros. Bueno, una forma, la forma correcta, mejor dicho, ¿no? De administrar discos duros. Es esto de aquí, ¿no? Crear particiones, ¿no? Entonces, eso, miren, partición, ¿no? C, este es no asignado, una tiene una D, una E, tiene una F. Entonces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, ¿no? Como les he dicho, el rendimiento del disco duro, ahora, ¿de qué? También depende de cómo esté administrado. Entonces, ¿cómo está planificado? En este caso, particiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, esta es la partición de mi disco duro. ¿Ya? Entonces, en cada partición, por ejemplo, en cada partición existe una FAT. ¿Eso qué se llama? Muy grande. File Allocation Table. Es como quien dice, el diccionario de dónde están los archivos, ¿no es cierto? Es el índice de dónde están los archivos, ¿ya? Entonces, de eso trata. Bueno, también hay un sector de arranque, ¿no? Me estoy olvidando, ¿no? Primero está, entonces, el boot. Por eso han visto, ¿no? Que en un, este, que en un, en un, este, en una computadora puedes tener Windows y Linux, ¿no es cierto? Y varios Linux todavía. ¿Por qué varios Linux todavía? Porque, ¿no? Aquí, ¿no? Boot. Porque cada, cada, este, cada partición tiene su sector de arranque. Puedes hacer arranque, ¿no? ¿Ya? Entonces, así. Entonces, la FAT, la FAT es importante porque, este, este, es, pues, el diccionario. Tú no buscas un libro de frente, página 1, página 2, página 3, para ver dónde está el contenido, ¿no? Buscas en el índice. Entonces, este FAT es el índice del libro. El libro de, se llama partición, ¿no? Entonces, incluso tiene, FAT 1, primera copia de la FAT y segunda copia de la, la FAT, ¿no? FAT 2. Entonces, por ejemplo, ahora no, no veo que, que, que ocurra mucho. Pero, antes cuando utilizábamos, pues, Windows 3.11, DOS, nada más. Se perdía nuestro, se perdía nuestro, se salía, no, error en la FAT. Entonces, ¿qué decía? Si ya habías perdido, eh, la FAT, es decir, los índices, ¿no? Si habías perdido los índices, entonces, este, habías perdido todos tus archivos. Tenías que reconstruir la FAT, ¿no? Ahí tenías, ¿no? Tocotil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Miren, aquí, entonces, eso es cómo vas a administrar, ¿no? Entonces, ya les he dicho, el disco duro, entonces, ¿qué hace, pues? De la RAM, de la RAM, ¿no es cierto? Este, baja información, en paginación, baja información al disco duro, ¿no es cierto? Baja información al disco duro. Ya, entonces, eso se añade, se llama SWAP, por ejemplo, ¿no? SWAP. Ya, eso se llama SWAP. Por ejemplo, ¿no? Eso se llama SWAP, ¿no? Paginación. Ya, entonces, esos son los benditos temporales que tenemos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, miren, aquí, así está. No, claro que le he mandado el, el, esto. No, claro que le he mandado esto, que me acuerde. Entonces, ¿qué sucede? La configuración, por defecto, del, del Windows, es que en la C tienes tus, ¿no es cierto? Tus archivos temporales. Ya, tienes tus archivos temporales. ¿Listo? Entonces, eso es ineficiente, pues, porque miren, en la C, están las librerías del sistema operativo aquí, ¿no? La C, ¿no? Bueno, tienes, puedes tener la D, como acabamos de descubrir, este, cada partición tiene su sector de arranque y puede arrancar, ¿no? Pues, bueno, lo ortodoxo, lo normal, es que, este, lo instales en la C, ¿no es cierto? Entonces, en la C, como les digo, ahí, puede arrancar, este, ¿no? El sistema operativo, pero, la configuración, por defecto, como les digo, del Windows, es que tus archivos temporales van a estar en la C. ¿Verdad, no? Entonces, en cambio, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, ya, esto está bien. Vamos a buscar, ¿no? Ya. Entonces, miren, en la C, Windows, dentro de Windows, todavía este es el sistema operativo, pues, fíjense, este es el sistema operativo, y esto es, este, no, miren, y aquí, dentro del sistema operativo, está el temp. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto de memoria? 20K. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Porque, ¿y quién me acuerdo? Yo le he mandado a la D. ¿Ya? Yo le he mandado a la D. Bugs, Bustab. A la E, creo, le he mandado. Y ahorita vamos a revisar. El System Volumen Information, a la F. Recycled Beam, etcétera, 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 etcétera. Ya, no, 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 no. Ya, vamos a ver, ¿no? Pero, por defecto, fíjense, pues, este es, este es, este es, pues, este, ¿cómo se le llama? Este es un crimen. Así de simple. Ahorita, ¿por qué, no es cierto? Porque, miren, en esta partición de la C, tienes el sistema operativo. Entonces, cada entrada de este archivito te está ocupando un lugar en la FAT. Y, miren, los temporales también. Ah, no, de este no le he configurado. Ya, 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 de este no le he configurado. Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer memoria, ¿no? Cosa que lo hago, porque mi disco yo no tenía problemas, por eso está con este, ¿no? Windows.old, aquí está, pues, eh. Ah, miren, eh. Suave, ahí está, ¿no? Va a tener problemas, ¿ya? Vamos a tener un incidio de recalcar este asunto. Por ejemplo, ¿qué acabamos de descubrir? Que aquí en la C está el Windows. Este Windows, ya está el tempo, ¿no? Los archivos temporales. Entonces, cada entrada de cada archivo, la entrada de cada archivo, la entrada de cada archivo se va a dónde? Yo, ok, estoy mandando, ¿todos? ¿Para que todos escriban? No, ¿qué, qué pasó? Aquí vamos a poner un chico. Uy, caracho. Ya. No quiere. Ya, aquí, ya, vamos a poner, ¿no? Aquí está el Windows. Y aquí está la Temp. Pegados. Tenp. ¿Y dónde está cada archivo del Windows y del Temp? ¿A dónde van? ¿A la boot? No, porque es sector de arranque. Van a la FAD de la partición. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí esta FAD está ineficiente, ¿no? Esta FAD está ineficiente. ¿Por qué? Porque solamente debería tener archivos del sistema operativo. Perdón. Los archivos del sistema operativo están mezclados con los archivos de FAD. Ese está feo. Y este no quiere, este no quiere, este darme, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, aquí vamos a poner el casulito. Próximo, ¿no? Ya. Entonces, todo esto va a la FAD. ¿Ya? Ahora sí, vamos a dar. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ¿cuál en Windows nomás? En Windows nomás, ¿cuál sería lo más eficiente? Efectos visuales, programación, uso de memoria y memoria virtual. Ya, entonces aquí tenemos, configuración. ¿Listo? Opciones avanzadas. Y después dice, uso de paginación en un área del disco duro que Windows usa como si fuese RAM. ¿Se dan cuenta? Como si fuese RAM. Ahí está. ¿No? Lo que hemos explicado. Ya, pero eso, pues, está mal, pues, porque también hay que ver la FAD, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar. Administrar automáticamente en cada unidad. Ah, para cada unidad le apuesto, ¿no? Interesante. Ya, pero si no, no quiero, ¿ya? Enlace, ¿cuánto tiene? Mínimo, wow. Miren, asignado 2 gigas. 2 gigas de archivos temporales es un crimen. ¿Ya? En la D, ¿cómo está? En la D, sin archivo de paginación. Esto vamos a hacer, no sea así, así este malogro, ¿ya? No, no debería, pues, ¿no? Porque estamos ya redireccionando, es decir, nuestra memoria virtual ya no enlace, ¿no es cierto? Enlace, no, sin archivo de paginación. En la D le vamos a mandar. ¿Ya? En la D. En la D, ¿qué vamos a decir? ¿No? Tamaño administrado por el sistema, ya, tamaño, ¿no? Administrado por el sistema. Listo, establecer. Ya, ahí está, administrado por el sistema y aquí, ya, sin esto, ¿no? No, sin archivo de paginación, no quiere. Ya, puede que no registre, no me moleste, ¿ya? Entonces, lo estoy mandando a la D, ¿no? Ya, pues, si ya no arranca el sistema operativo. Pero esa es la idea, ¿no? Tener organizado. Entonces, la D, sí. No tengo muchos archivos porque mis archivos de trabajo, bueno, ustedes tienen por eso que hay que organizar, ¿no? Hay que organizar, pues, disco duro. Hay que planificar tus particiones de servidor, ¿no? PC, ¿no? Entonces, mis archivos de trabajo están en la E y en la F. No sé qué pasó con la D, que no se quería crear, creo, ¿no? Era una joya. Y algo, 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 algo pasó. Por eso comencé a trabajar en la E y en la F. Este es un disco duro de 500, ¿ah? Y esta, la auto, tiene para dos discos duros todavía. El otro, no, no me acuerdo qué tecnología es, pero es uno más moderno. Vamos a preguntar mientras tanto. A lo nuestro. Ya. Me vamos a preguntar, ¿no? Porque ese SD es uno y el otro es este, no, no recuerdo. Listo. Aceptar. Entonces, con eso estamos mandando. Que estamos, por eso, este, ¿no? Ya está. Entonces, estamos administrando mejor nuestro sistema operativo. ¿Listo? Entonces, ya no, Inge, este, usted mismo dice, pero Linux, después no sabe si el HP, el Datashore, este, se va a configurar. Usaré Windows nomás. Si quieres, pues, ¿no? Ya, pero la licencia también, pues, caro, ¿no? Tendrás que decirle a tu jefe, vamos a pagar tanto de licencia, etcétera, ¿no? Eso tienes que tomar en cuenta. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Pues, miren, ¿qué sucede? Listo. Va en Windows, el Windows Server, ¿no? No, el Windows Server, pues, es una interfaz similar, pero el Windows sí es, ¿no? Pero igual, pues, tú tienes que hacer eso. El Windows no te hace eso por defecto, ¿no? Lo cual es una, es un crimen para la eficiencia. El sistema operativo, pues, el sistema operativo tiene que atender, tiene tu base de datos, tiene que, incluso, este, en algunos cursos de SQL Server, también te hacen la misma charla. Ahora, ¿cómo vas a administrar tu disco duro? ¿No? Ya, tus IRQs, ¿no? Que cuando administres hardware, etcétera, ¿no? Cuando coloques tu hardware, ¿no? Eso. Después, ¿cómo administras el disco duro? Pues, acabamos de descubrir que en el Windows Server, por ejemplo, los archivos RAM, ¿no? Los archivos SWAP, el archivo basura, entre comillas, los temporales, pues, te ocupan un montón, ¿no? Entonces, están en la misma partición, ¿dónde están los archivos qué? Los archivos del sistema operativo. Error. Problemas. ¿Cierto? ¿Te encuentro? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, este, hemos, hemos, hemos optimizado eso, ¿no? Entonces, lo ultimito. Ya. Entonces, eso es en Windows. Entonces, por ejemplo, la opción que se le ha añadido, que se le ha añadido aquí en Windows, ¿no? Que se le ha añadido en Windows, es, este, esta cosita, ¿no? Esto, ¿no? Miren. Esto es la unidad. Una, reservado, dice 500, miren. Entonces, ¿qué cosa tiene aquí, en esta particioncita pequeña? Ah, miren, ¿no? Tiene la. Los archivos de arranque. Entonces, eso, Windows. ¿Ya? Entonces, eso, Windows, por ejemplo, ya ha puesto esa mejora, ¿no? Que los archivos de arranque. ¿No? Que los archivos de arranque ya están ahí. No, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué se hace? Cuando tú tienes un, una, una, pero ahí estamos con 500 gigas, ella nos está hablando de teras, y ahora le, nos viene a hablar de una particioncita de 500 megas. Es que, justamente, cuando tú tienes una partición pequeña, la FAT, se supone que es también chiquitita. Entonces, al ser la FAT pequeñita, es más eficiente de ser buscada. En cambio, en la C, como por ejemplo, que tenemos el, todos los archivos del sistema operativo y el swap, entonces, esa FAT es grande, ineficiente. Pues, ¿dónde buscas tú primero? En la FAT. Entonces, y además, ¿para qué, no? Entonces, te dan cuenta, te estás atendiendo a un millón de usuarios. Entonces, cada usuario, este, inconscientemente de que, de que va a ser ejecutar una tarea, lo que sea, ¿qué está haciendo? Está buscando sus archivos en la FAT. ¿No? Eso lo hace el sistema operativo por él, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este 500 megas, ¿qué cosa significa? Que solamente tienes los archivos de arranque. Entonces, 500 megas es más que suficiente para administrar o para almacenar los archivos de arranque. Entonces, su FAT es chiquitito. Listo, ¿no? Entonces, esa sí es una técnica de optimización que ha añadido en Windows. Ahora. Ahora, por ejemplo. Ahora, por ejemplo. ¿Qué te va a hacer Linux? Linux, justamente. No, si tú haces, como les digo, no, por eso, por eso, no, hay que saber, no, antes de instalar, hay que saber planificar el sistema operativo, hay que saber planificar el disco duro. Tú no planificas bien, este, el disco duro, no sabes hacer particiones bien. Ese, tu sistema operativo va a ser, pues, cualquier tontería, ¿no? De, un rendimiento petésimo va a tener, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? A ver, en esto, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, justamente, no hay CD, ¿no? En Linux, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Lo que hace un directorio boot. A ver, a ver, lo vamos a colocar, este, vamos a ver, sí, ¿no? Vamos a ver. Ah, ya está. Ya, entonces, aquí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, boot, ¿no? Ese es el directorio donde está, ¿qué cosa? Los archivos de arranque. Te hace una, una carpeta home. Carpeta, no hay CD. ¿Sí, sí? Sí, sí, ahí se va, ¿no? Estoy queriendo enchufar y me estoy olvidando. Sí, ahí se va a apagar y... Uy, falta... Ya, ahora sí está cargando. Ya, así, ¿no? Home. Después, ¿qué más tiene, no? Ya, directorio raíz. Entonces, está boot, arranque. Uy, boot, así, ¿no? Directorio home. Ya, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, otros directorios. BIN, ese es para librerías del sistema operativo, ¿no? Ya. Así, PROC, librerías del kernel, ¿no? Y librerías del kernel, ¿no? LIB, librerías del sistema operativo, ¿no? BIN y SEBIN son archivos ejecutables del sistema operativo. Pero todo en su carpeta. Ya. Entonces, BIN, entonces, esto, entonces, en comparación, y también, ya, tiene una, ya, no, 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 no. Un BAR, ¿no? Archivo BAR, que sería para lo que es, este... ¿Cómo se llama? Este... Archivos temporales y, este, ¿qué más? Operaciones de auditoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa te recomienda? Ya, estos son directores. Pero, ¿qué cosa te recomienda? ¿No? Que para boot, ¿no? Hagas una partición pequeñita. Así, 500 megas para boot. Ya. La C, en lo que sería la C, en la otra partición, por ejemplo, puede estar... S, BIN. 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 No. PROC. En esta otra partición, bueno, es pequeñita, en esta aquí vamos a poner, ¿no? HOME. ¿Por qué hay Home? Porque, por ejemplo, en un servidor, por ejemplo, de la universidad, en la carpeta Home se graban toditos los usuarios. Por ejemplo, Robert Romero, Carlos Quispe, C. Quispe, y así sucesivamente, ahí están, en esa partición van a estar las carpetas de los usuarios. Entonces, justamente dentro de cada carpeta también se administra su correo electrónico. Y eso va a subir, se va a hacer extenso. Entonces, ¿qué sucede? Pero aquí has hecho un millón de configuraciones. Pues, ¿no es cierto? Has hecho un millón de configuraciones. Entonces, se llenó el disco duro. ¿Por qué? Por culpa del spam. Por culpa del spam que se guarda en la carpeta Home. Entonces, por eso es importante que este Home esté en otra partición. Cosa que tú puedes desmontar esa partición, lo copias a otro disco duro, ¿no? Te colocas otro disco duro y montas ese otro disco duro, lo vas a montar. ¿En dónde? En la partición Home. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es la idea de que el Boot, ¿no? Tenga así una partición chiquita, 500 megas. El Home puede tener un espacio moderado, porque en total eso lo podemos desmontar, copiarlo a otro disco duro, o ese disco duro lo montamos a Home. Y listo, ¿no es cierto? Ya no lo estamos haciendo todito, reconfigurando todo otra vez, ¿no es cierto? Ahora hay una partición, entre comillas, secreta, que se llama swap. ¿Listo? Entonces, así, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tamaño de la swap? Es más o menos el doble de la RAM. Pero esta, esta partición, por ejemplo, este, te va a obligar, ¿no? Lo vamos a ver, ya pues, ¿no? Entonces, te va a obligar a que hagas este, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El Fedor al menos te va a obligar. ¿Dónde está la partición FAB, no? Porque aquí el Windows te maneja temp, así, ¿no? Te maneja temp, no, y te mezcla encima con los archivos del sistema operativo, las J, ¿no? En cambio, el, 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 esto, el, ¿cómo se llama? El Linux te dice, ¿dónde está la partición SWAB? Crea una partición SWAB, ¿no? Crea una partición SWAB, entonces en esa partición SWAB se van a manejar todos los sistemas, todos, todos, este, los archivos temporales, que no tienen nada para que no intervengan, ¿con qué? Con nosotros, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa en su partición, ¿no? Solo que este es BIN, ese BIN, LIP PROC, por ejemplo, no deben estar separados, ¿no? Entonces, ahí, ahí, este, este BIN, creo que sí se puede tener separado, pero el LIP, todo lo que son del sistema operativo en una sola partición, y todos tus archivos en el home, ¿no es cierto? Este, ¿no? De todos, de tus alumnos, de tus usuarios, todo en el home, en otra parte, ¿no? Entonces, ah, después de eso, viene el formateo, ya, ya se nos está acabando la hora, pues, se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay que saber, pues, no, no es, es meter CD y punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes el NTFS, ¿no? Ese es el formateo, ¿no? En Windows, aquí ves, ahí dice, ¿no? NTFS, ¿no? Ese es el formato de archivos. ¿Cuántos formatos de archivo te maneja Linux? El más es el extensión 5, creo, ahora, la extensión 5 para datos. Para SWAP es otro especial, el SWP. Para PROC, por ejemplo, procesos del kernel, PROC AFS, y así sucesivamente, ¿no? Ese BUD es archivos nomás, ¿no? Entonces, hay que colocarlo en extensión 5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno tiene que, tiene que hacer, tiene que conocer al momento de instalar un servidor, ¿no? No va a estar instalando acá nada, pues, ¿no es cierto? Entonces, estas cositas tenemos que saber. Ya, entonces, primero, saber cómo vamos a, este, cómo vamos a, cómo vamos a instalar. Claro, bueno, los IRQs, y ahora cómo planificar, cómo particionar. Entonces, recalcando, ¿qué va a pasar aquí? Que cada partición tiene, ¿qué cosa? Su propia, su propio, claro, su propio, su propio sector de arranque, BUD, ¿no? Pero más que eso es su propia FAT, ¿no? Entonces, la FAT, en los archivos de arranque, no interfieren, porque no interfieren con los archivos del sistema operativo, porque están en otra, en otra partición, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? La FAT, esto también, por más que sean, este, archivos temporales, pero igual, tiene su FAT, ¿no? Igual aquí, los correos electrónicos, puro spam, ¿no? De los, de los estudiantes, de los usuarios, lo tiene su FAT, ¿ya? Tiene su FAT. Entonces, estas FAT, por estar en diferentes, en diferentes particiones, no van a interferir una con otra, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? A veces, es de hacer particiones pequeñas, pues también, ¿no? Yo recuerdo, había, este, una, un AS400, ahí está teniendo el libro, ¿verdad? Un AS400, pero, ¿cuál era la idea, no? Tenías, manejadas 20 discos duros, ¿sabes? Así como su compañero que quiere manejar 5 discos, pero hay, pues, servidores, pues, ¿no? Que ya manejan, pues, ¿no? Había, uy, le estaba hablando del año 2000, pues, ¿no? Entonces, cada, este servidor manejaba 20 discos duros, tenía cada 20, cada disco duro, 4 gigabytes. Suficiente, pues, para un sistema de información, un sistema de información en años, pues, te, te consumirá, este, 200 megas, ¿no? El CIAP, no sé cuántos, ¿no? De, de varios, de 10 años, pues, pesará, pues, este, 10, este, no, un, ¿no? ¿Cuánto? Unos 700 megas, pues, pongan, ¿no? Entonces, suficiente, ¿no? Entonces, cada, entonces, pero este todavía es más eficiente, ¿no? Más que particiones, es que tú lo tienes en otro disco duro. Y ese es todavía mucho más eficiente, pues, ¿no es cierto? Porque aquí, tienes que después, ¿no? Lo que, lo que ocurra, aquí, entonces, pero, ya, a ver, terminando con esto del AS400, entonces, ¿cuál es la idea? Pues, que justamente, cada sistema de información, cada base de datos, ¿no? Para hacer lo más, lo más eficiente posible, cada base de datos en su disco duro. El sistema de tesorería, en su disco duro. El sistema de logística, en su disco duro. ¿Ya? Así. Entonces, entonces, cada uno de esos sistemitas ocupa rápido 200, 300, 300, pegas, pero cada uno en su disco duro. Por eso es la idea. Pero, ingeniero, un disco duro de 80 gigas, pues, que hay hace miles de años, ¿no? Bueno, no tanto, miles, ¿no? Desde 2000 habrá discos duros de 80 gigas. Pero, bueno, uno, que es el disco duro, lo puedes particionar, ¿no? Pero, mírenme, 20 particiones de 4 gigas tendrías que hacer, ¿no? En su defecto, cámbialo por 20 discos duros, cada uno de 4 gigas. Así se trabaja, ¿no? En servidores que necesitan alta prestación. ¿Ya? Listo. ¿Qué más, no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿no? Cada esto, si tú quieres, este por lo menos, ¿no? Este, por lo menos, ¿no? Incluso más que en otra partición, la idea sería que este, que este directorio home, que este directorio home esté montado, esté direccionado. Bueno, en Linux se llama mount, ¿no? El comando para, 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 este, habilitar una partición es el mount. Así, mount, ¿no? Por eso, por eso, bueno, ya, el argot es montar, montar o desmontar una partición. Entonces, o un directorio, una partición, un directorio, ¿no? Entonces, este directorio home debe estar montado en otro, de arranque, pues, ¿no? Como les digo, eso se te va a llenar. Con el spam, se te va a llenar. Entonces, mejor, ya, colócalo en otro disco duro. Ya, se me ha llenado el que esto, pero, chévere. Entonces, lo descuentas, le colocas tú. Un mount, ¿no? Lo colocas un mount, ¿no? Vas a desmontarlo y copiar los archivos y después nuevamente lo vuelves a montar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay, este, incluso en la carrera, ¿no? Ahí tenemos un servidor aquí, muy botado. Este, ¿no? Eso se llama... No, no, no está. A ver, aquí, ¿no? Servidor con discos hot swap. Swap. Ah, no, 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 no se ve, ¿no? Este tiene... Ah, claro, nuestro servidorcito nomás. Es antiguo. Así son, miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un... Este es un esto, pero en el servidor viene... ¿Cuántos? Pues tiene como para 10, 15 discos duros, ¿eh? Ya, cada disco duro ya saben, pues, ¿no? Ya... Un disco duro solo para la boot. Que tenga, este... Que necesite 500 megas, le metes un disco duro de 10 gigas. ¿No? De... Ya, de 10... Ya, pues, lo mínimo que haya, pues, ¿no? Lo más eficiente sería, pues, bien, su propio procesador, ¿no? Porque aburre, pues, cuando vas a arrancar. Por eso le dan importancia al arranque, ¿no? Cada vez que reinices la máquina, está demorando en arrancar. Una joya. Ya, este es un hot swap, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, esto está... Tiene como 10. Entonces, ¿qué haces, no? En caliente, sin necesidad de apagar el servidor, tú agarras... ¿No? Le haces un mount, ¿no? Ya les he dicho un mount en Linux. Y lo sacas el disco duro. Lo copias los archivos a otro. Y listo, solucionado el código. Ya, así es. Y ves, son hot swap, ¿no? Entonces, el servidorcito antiguo, como les digo, lo pueden revisar, lo pueden ver. Y ahí tiene, este... ¿No? Tiene para 10 discos cuando pase la pandemia, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Hasta ahí, entonces, todo lo que sería la planificación de la instalación, le podemos llamar a esta clase, ¿no? ¡Vale.